Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedad de Azcarol TV. Hoy vamos a hacer unos aretes plateados con cadenas de aluminio y cristales. Bienvenidos. Bueno, primero que todo les voy a mostrar este kit viajero de herramientas que es muy práctico, se lo recomiendo mucho para que lo lleven, lo pueden guardar en el bolso, en la maleta, y tiene las herramientas básicas que necesitamos para realizar cualquier accesorio. En la parte de atrás nos dice el contenido de la cajita, que son tres pinzas, una tabla de diseño, otra pinza, un cortafrío, y la caja para almacenar. Entonces vamos a mostrar por dentro, como vemos tienen las tres pinzas, un corta, un punta redonda, el cortafrío, un punta plana, y una pinza doblea pequeña. Y aquí vemos la tablita de diseño, súper linda y es muy práctica. Bueno, de esta cadena que es el código 10264, es una cadena de aluminio, tiene unos eslabones muy lindos, como vemos, tiene tres eslabones unidos por una argollita más grande. De estos vamos a coger estos dos eslabones, entonces vamos a abrir esta parte de aquí. Entonces aquí vamos, pasamos a cortar 11 tiritas de 5 centímetros de la cadena 11702. Son 11 de estas tiritas de 5 centímetros cada una. Yo ya las tengo cortaditas y vamos a cogerlas con una argollita. Vamos a coger 5 tiras y con otra argolla vamos a coger 6 tiras. Vamos a colocar en esta argollita 5 tiritas o las 11 tiras, porque tenemos que hacer dos grupitos. Bueno, aquí tenemos el primer grupito, recuerden que son 11 tiras de 5 centímetros. Entonces en el primer grupito cogí 5 tiras y lo vamos a colocar en uno de los tres eslabones que vienen en el grupito. Entonces yo lo coloqué en el de la mitad. Entonces aquí lo colocamos y cerramos. Estamos trabajando con el kit viajero, que es práctico, es muy práctico porque evita que se nos vayan a rodar las cositas. Y vamos a hacer, vamos a colocar el otro grupito. Entonces cogemos lo mismo en una argollita, vamos a unir las 6 tiras que tenemos. Listo, entonces ya hemos colocado un grupito de 5, ahora vamos a colocar el otro grupito de 6, de 6 cadenitas y la vamos a colocar en la misma argollita que colocamos el otro. Y vamos a cerrar. Como pueden ver, es una forma muy fácil de hacer esos lindos aretes. Ya tenemos la mitad del arete y ahora le vamos a colocar un setting con un cristal 10x14 para que le dé más brillo y le dé más cuerpo a nuestro arete. Entonces vamos a coger una argollita que es la 5078. Es una argolla más grande porque aquí lo que necesitamos es poder coger todos los eslabones. Entonces vamos a pasarla por los tres eslabones para que nos sostenga todo el arete y no se nos vaya a torcer. Y vamos a colocar el setting aquí. Cerramos. Y ahora sí vamos a colocar el cristal. Entonces colocamos el cristal dentro del setting, la cajita. Recuerda que ellos tienen unas uñitas. Vamos a sostener aquí duro. Y con la pinza punta plana vamos a cerrar las uñitas o las pestañitas del setting. Una por una. Para que nos sostenga el cristal. Revisamos con los que dan paradita. Y ya de esta forma hemos terminado estos lindos aretes. Bueno, espero que les haya gustado los aretes que hicimos el día de hoy. Los pueden lucir con blusas negras o blancas porque son muy lindos. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Chao, chao.